Te invitamos a conocer el Museo de Ciencias de la Salud de la mano de Julio Fabián, Coordinador del Área de Educación. La Facultad de Ciencias Médicas se crea el 10 de octubre del año 1877. Funcionó en ese entonces el Hospital San Roque como hospital-escuela, hasta que el 24 de mayo de 1913 se inaugura este hospital. Abre su puerta el 8 de abril de 1913 y su primer paciente fue Juan Pérez. De los primeros egresados de la Facultad encontramos a Pedro Vela, quien años más tarde sería el primer director del Hospital Clínicas. Por eso, el hospital lleva su nombre. Otra de las personalidades más importantes de la Facultad fue José Manuel Álvarez, el cual, años más tarde, sería el gobernador de la provincia de Córdoba. Otra de las personalidades más importantes fue Margarita Zaskin, la primer mujer egresada de la Facultad de Ciencias Médicas. El museo cuenta con la tesis original de Carlos Alberto Morra, uno de los psiquiatras más reconocidos de nuestro país. Y también podemos encontrar la tesis de Amadeo Sabatini, ex gobernador de la provincia de Córdoba. El Museo de Ciencias de la Salud cuenta con una sala en homenaje al Dr. Pablo Luis Mirisi, quien donó gran parte de su patrimonio a la Facultad de Ciencias Médicas. Como dato curioso, la fuente de los monitos que se ubica cerca de Buen Pastor fue una donación que hizo el Dr. Mirisi a la provincia de Córdoba. El Museo de Ciencias de la Salud está abierto de lunes a viernes en el horario de 9 horas a 13 horas. Los invitamos a que nos visiten. En complemento es la visita al museo y la visita al cementerio San Jerónimo, donde descansan estos grandes médicos. El Museo de Ciencias de la Salud es uno de los tantos museos que forman parte del PROMU, el Programa de Museos de la UNC. Te invitamos a conocerlo en las redes de Plaza Cielo-Tierra.